¿Sí? ¿Oye pasar? El castillo comenzó. Los primeros actores podrán pasar. Pero es solo una oportunidad. O pasas o pierdes. Lo importante es ganar. Me presento, soy actor. He venido al casting porque quería darle todo de mí. Esta oportunidad, la verdad, es un momento duro en mi vida. Pero quiero darle todo, ya que creo en mí. Creer es crear. Sobre todo el talento viene de dentro. Por ello, quiero que me den una oportunidad para demostrarles a todos. Que puedo trabajar en lo que me gusta, en lo que me apasiona, en el mundo del cine audiovisual. Bueno, gracias. Está bien. Bueno, pues lo que tiene que interpretar es, en este momento de su vida, que es lo que le hace único y podría enseñarme a usted qué tipo de película le gustaría actuar, qué papel. Si es tan amable. Que yo sepa, yo soy el director de casting y también el director de la película. Pero en este momento, es usted el único actor que ha aparecido en la película y tenemos dudas acerca de si esta película tendrá éxito o no. No tengo representante tampoco, pero creo en mí. Creo que las personas que se dedican al arte no se evaden, sino que luchan día a día. Algún día podrán representar la obra que su corazón incita. En esta, en esta preciosa tarde, donde todos estamos unidos por una misma verdad. Ser actor es ser persona y ser persona es ser actor. Pero, ¿qué te diferencia? ¿Qué te hace único? Lo único, quizá, es algo invisible, pero que nunca desaparecerá. Ser una estrella quiero ser.